Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están, maestro? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están, maestro? Bien, ¿se maquillaron? ¿Se han maquillado hoy día? No. ¿No se maquillan para el podcast? No, así no. ¿Nunca se han maquillado? Con razón. Estoy en el dormitorio, pero hoy día lo vamos a hacer aquí. Lo que pasa es que yo tengo la piel grasa. Ah, eso es para el brillo. Entonces, para el brillo. ¿Cuáles son las zonas donde más brillas? El latte. ¿Sabías? ¿Cuál es el latte? Esta zona. Ah, yo creí que era otra. No sabía tanto. Esta es el latte. Entonces, ahí yo, tapo el brillo de acá, tapo el brillo de la nariz, yo tengo una nariz importante, un tamaño importante, y ahí pum, 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 pum. Pero sin mirarse, así no da. Así lo hago yo. Buena más. Y ahí deja de brillar. No puedo sacar el... Están todos los pinceles sanitizados, ¿están todos sanitizados los pinceles? ¿Están todos sanitizados los pinceles? ¿Están todos sanitizados? No. No, todo brilla ahí igual, ¿o no? No sé, parece que no. Así es. Los pinceles están sanitizados. Así es. Con eso te quita el... Te voy a echar el rojo. En la barba. Te quita el rojo. En la ceja. ¿En el bigote? No, ya no sé, sin jugar. ¿Crees que un juego, compadre? Sí. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Para que lo andemos a tener? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es importante que se vean cámaras bien las pestañas. Y siempre con la boca de la boca. Para las expresiones, porque tú vas a estar contento, pero si no están bien las pestañas, parecerá que estás enojado. Por eso lo vas a ver más. Te toca. ¿También es para la barba? No, fue ahí para peinarla. Ah, verdad. Para peinarla. Porque lo refuelaste, era para que brillara, ¿no? Sí, esto peina. Ya estoy. Igual de feo. Igual de feo, pero... Cambió. Cambió la mirada. ¿Qué es lo que te va? Estoy poniéndome cualquier cosa. Estas son dos gotitas en la mañana. Estamos con la estufita hoy día. Estamos con la estufita. Estamos con la estufita. Estamos con una sala de profesores. Sí, estamos en el recreo. La sala de profesores. Olor a café y números. Me hace mal la estufa. ¿Por qué? Porque seca la garganta, igual que el aire acondicionado. Yo estoy tomando agua. Pero es esto. No, por fin la acordaron. Perdón. Estaba mejor el sketch de números. Mírame, Pepe. Mírame. Mírame, Pepe. Mírame. Hola, Pepecitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? De tantos y tantas canciones que salen escritas a los libros, hoy en el Día Mundial del Libro, elegimos esto. Que no sé si es un libro o un cuaderno. Es un cuaderno, es lo mismo, hombre. Pero un libro es un cuaderno, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, pececitos. Buenos días, pececitos. Buenos días, los premios. La primera chuta del día. Sí. Es un cuaderno, es un cuaderno. Sí. A ver. Para que se... Y aquí te tomo. Vi tu película. Me emocioné. Era actual. Fue era real. Documental o película. Claro mismo. Te quiero con... La sabrilla del Oscar. Es Freestyle Revolution. Freestyle Revolution. Revolución. Que es un libro sobre la historia del freestyle. Freestyle Revolution. El freestyle que es una disciplina que en los últimos años ha crecido mucho y seguramente va a seguir creciendo. Es la luna, me encuentro. La luna partida. Mejor yo me voy de salida y de ida. El libro Editorial Planeta te quiero agradecer. Porque los libros me ayudan a crecer. Positivo. 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 Me chocó. Hay un gorrito arriba. ¿Verdad? Un gorrito, un gorrito arriba. ¿Verdad? Sí. Ya va a cortar el... Un bombo. Sí. Y reza. La unión hace la fuerza. ¿Escucha? Está maquillado. Está maquillado. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Gracias.